hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie desarrollando un proyecto de vida y hoy les voy a hablar de las clases que dan de motivación y liderazgo de hecho ahorita ya no está tanto de moda pero hace ocho años cuando empecé a dar esta clase esta ponencia estaban de moda en casi todo méxico sobre todo en querétaro clases llamadas sectas donde te hablaban de motivación y liderazgo entonces voy a hablar de estas clases primero antes de pasar a mi tema entonces voy a empezar con una frase de Sócrates quien decía yo no puedo enseñarles nada sólo puedo ayudarlos a buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos lo cual es mucho mejor que traspasarles mi poca sabiduría entonces yo siempre he querido que esto es lo importante que tiene que conocer un profesor o un maestro he conocido muchos compañeros profesores que vaya les encanta humillar al alumno les encanta hacerlo sentir mal vaya son cosas pésimas para motivar a alguien para seguir aprendiendo bueno seguir motivándolos a cómo buscar conocimiento y hacia afuera dentro de ustedes mismos entonces por eso que hoy les voy a hablar sobre estas clases de motivación liderazgo que hace unos años eran realmente unas sectas de hecho hasta el gobierno las prohibió en varias partes del país otros países las prohibían por completo esto que se llamaba coaching todo el mundo era coach de repente aquí en méxico pasó gracias chistos hicimos tú preguntas en qué te dedicas yo era coach coach humanista coach holístico coach de todos los sabores que se pueden imaginar era gente que tomaba un curso de un fin de semana o un par de semanas y eran coaches pero bueno en ese entonces lo que les decía sobre las clases de motivación liderazgo era muy sencillo esto simplemente no sirve así de sencillo era tirar su dinero a la basura hay gente que pagaba entre mil y veinticinco mil pesos por una clase de liderazgo y motivación y lo que les decía bueno y que tú que crees que motiva estas personas a los ponentes o coaches que se llamaban a dar este tipo de cursos solamente era el dinero entonces ahorita ya no está tan de moda pero créanme siempre que los invitan a un curso de liderazgo de motivación créanme no sirve absolutamente para nada y ahora vamos a ver el por qué dicho esto empecemos ahora sí con nuestra clase que es el tema número 5 que es motivación enfocada al éxito y enfocar al éxito porque no es lo cualquier motivación te puede hablar sobre motivación para que lave los dientes motivación para que te peines motivación para tantas cosas pero aquí vamos a hablar de motivación enfocada al éxito entonces una teoría que yo sigo es que la motivación externa no existe únicamente existe la automotivación es decir yo no te puedo motivar a ti te puede ayudar a que tú te automotives eso sí pero es muy diferente a que yo te vaya a motivar acuérdate nada y nadie te puede motivar únicamente puedes motivar tú solito podría parecer lo mismo pero créeme no es lo mismo porque porque depende de ti no es que algún estímulo externo te esté motivando lo que sí es que algún estímulo externo estímulo externo te puede hacer que despierta algo a ti y tú te automotives entonces es imposible una clase o un curso o un diplomado un taller de motivación y salir motivado de ellos les digo ahorita ya no tiene mucho sentido hablar de esto porque hace ocho años era muy importante comentar esto las personas que existen estos eventos realmente no salen motivadas lo que salen es emocionadas y obviamente están tirando su dinero a la basura porque qué es la motivación la motivación viene del latín motivos o motus que significa la causa de movimiento otras definiciones es es la raíz dinámica del comportamiento son los factores o determinantes internos vaya pueden darle pausa y leerlo para mí qué es motivación para mí la motivación es como tienes curiosidad por algo y esto hace que te motives por vaya tú te motivas por esa curiosidad que tienes tienes la voluntad para hacer algo a lo que estás motivado tienes la salud por supuesto para cumplir la voluntad y tiene recursos habilidades para hacerlo y por supuesto lo llevas a la acción ahora que luego esto creo que de aquí es donde surge la idea de mi libro cuando ven el libro va a entender por qué hablo sobre estos temas entonces alguien descubrió que existen 16 deseos básicos que es la aceptación la curiosidad el comer la familia el honor idealismo independencia el orden pausa lo puedes leer actividad física el poder el romance ahorrar contacto social posición social tranquilidad o venganza pausa y lo puedes leer tenemos los premios de maslow las etapas fisiológicas seguridad afiliación reconocimiento autorrealización entonces te puede motivar también entonces que te trajo a ti al día de hoy que te motiva para seguir escuchando este tipo de pláticas que te motiva que te mueve que afecta a la motivación número uno es el miedo también es el miedo a la muerte a estar solos a que te despidan se han adquirido las galaxias ya saben cuáles son aquí en español entonces aquí le tenemos miedo que es lo principal que afecta la motivación es el miedo al riesgo que es el riesgo es cuando tenemos la probabilidad de perder algo de valor es decir cuando podemos perder más que lo que podemos ganar aquí importante es que el riesgo es algo subjetivo para que de estas clases no está no sé qué está pensando en algunos temas pero bueno en su momento eran interesantes y vaya es una clase que di la gente pagaba por esto y de aquí sale el libro que después les voy a compartir con mucho gusto entonces hay gente que dice que estamos rodeados de zombies la gente se está muriendo no no de coronavirus porque porque si la gente muere a los 20 años pero los enterramos hasta los 20 que hasta los 80 ahora tenemos los ninis todas siguen existiendo estos son los que ni estudio ni trabajo pero están los peores que ni sé ni me interesa ni me importa y son los peores ninis que existen entonces cuál es el cambio más importante que ha tenido el ser humano es la esperanza de vida recuerden esto es para sus hijos nosotros estamos muy viejos con aprender los niños van a aprender copiando cómo tener hijos maravillosos siendo tú maravilloso cómo conseguir pareja esto me acuerdo que es un tema que daba en mercadotecnia que era el hombre virgen a los 40 años era una historia algo chusca que decía que llegaba un hombre que llegó tiene 40 años cada uno 40 años y llegó siendo virgen entonces acude con un mercadólogo y le dice quiero cambiar esto entonces el mercadólogo empieza a dar su consultoría le dice ok para cambiar esa situación la cual tienes que no tienes pareja es número uno tienes que ser realista que tienes que ser realista hay que haber dado virgen a los 40 años que lo más seguro es que seas feo lo más seguro es que seas aburrido lo más seguro es que no tengas tema de plática lo más seguro es que estás haciendo las cosas mal entonces todo eso que estás haciendo de 40 años es que estás haciendo las cosas mal entonces es importante ser realista para saber desde dónde estamos partiendo número dos tenemos que saber qué es lo que te gusta o en dónde están las personas que te gustan no te cuenta si te gustan el caso es la persona virgen hasta 40 años si te gustan las personas rubias bueno te vas a ir de vacaciones a suecia ¿por qué? porque casi todo el mundo es rubio si te gustan las personas de pelo rojo te vas a ir a Irlanda y muchísima gente de pelo rojo si te gusta la gente no sé qué más si te gusta la gente asiática bueno te vas a ir a Japón te vas a ir a China entonces tienes que saber qué es lo que te gusta y en dónde están después vas a tener que copiar vas a tener que copiar a la gente que tenga éxito en este tipo de en ese momento le llamaba de casar a la persona entonces yo era joven no sé lo que estaba diciendo entonces ya que le copiaste a esa persona que tú consideres que es un galán que es un éxito con las mujeres o con los hombres dependiendo de lo que estés buscando ya que lo estás copiando y que copiaste cómo viste, cómo habla, cómo camina entonces ya eres una copia de esa persona ahora sí tienes que salir a buscarla acuérdate no te va a llegar nada a tu puerta nadie va a llegar, no va a llegar a esa chica de tus sueños tocando tu puerta diciéndote eres tú Manuel, eres tú Jorge justamente estaba buscando a ti no, tienes que salir a buscarla y recuerda si haces lo mismo te pasará lo mismo no insistas acuérdense también nosotros atraemos a nuestros similares los cerdos salen con cerdos las jirafas salen con jirafas los burros salen con burros en fin en la clase explicaba cómo cocinar, cómo tomar fotografías que tenemos tres cerebros la mala suerte se pegan cuando los correrán así que voy a dejar este video, realmente no me están gustando nada faltan los temas importantes de educación financiera lo que voy a saltar directamente a ese voy a saltar el de liderazgo pero bueno, dicho esto nos vemos en el siguiente video adiós perro del mal no no no